Hola que tal mis amigos de Hola Estudios TV, yo soy Karen Duarte y les pido que me acompañen a ver nuestra siguiente película titulada Compa me gusta su vieja, con las actuaciones de Oscar López, Max Hernández Jr., Scarlett Oliver y un gran elenco Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque yo les voy a traer muchos más estrenos como estos ¿Ya viste nuevo FIFA? No hombre, está bien, bien chido, me lo compré la otra vez Ey, ¿qué onda? ¿Estudieron para el examen? No lo necesito Me tienes que pasar las respuestas, ¿eh? Yo hice un acordeón, si quieres te hago uno a ti, yo no voy a estar estudiando Tienes que prepararte para ser alguien en la vida Al igual yo ya tengo mi trabajo asegurado con mi papá No manches, pero si tu papá tiene un chingo de lana, ni vas a tener que andar trabajando Algo tenía que sacarle, no se lo paso siempre en la caja ¿Se escuchan rumores de que es un mafioso? Sí lo he escuchado, pero no tiene finta ¿Por qué dejen de andar hablando cosas? Mi papá es un empresario y al igual que él algún día tendré mucho dinero Oye, pero cuando tengas billete no te vayas a olvidar de nosotros, ¿eh? Lo mismo es para siempre Sí, hagamos una promesa Pero es una promesa de sangre, y esas no se rompen No manches, mate, yo no me voy a andar picando con esto No seas miedoso ni duele Amigos por siempre Y para siempre Y para toda la vida Pues qué bueno que sí te pudiste dar un tiempo para echar una platicada Hace cuánto tiempo que no nos mirábamos Ay, pues tú, que te pierdes, ya no te pierdas tanto Te estás perdiendo de muchas cosas ¿Qué te haces? Ay, pues, ya ves, me han pasado tantas cosas Muchas cosas, déjame hablarle a Enrique Para avisarle que ya estamos aquí, no sé por qué no ha llegado O sea, que él nos acompaña Claro, siempre hemos sido los tres Aparte tengo que darte una noticia y él tiene que estar aquí No me contesta Ni te preocupes, ¿eh? Acuérdate que ese canijo siempre llega tarde Ha de venir manejando ya Mejor, cuéntame de la noticia, ¿de qué se trata o qué? Todavía no, hasta que llegue Enrique No ha de tardar Hablando del rey de Roma ¿Cómo estás? Hola, mi amor Bueno, florecitas están bonitas, pero son las únicas que he tenido Están hermosas, mi amor A ver, déjalo, me voy por allá, ¿no? Kiko, ¿ya le contaste? No, te estoy esperando Tenemos que darle la noticia Tentos Ah, noticias Sí, pues, ahora que te ausentaste, pasaron muchas cosas ¿Sí? Noticia número uno Ajá Es que nos vamos a casar Ey, ey ¿Nos vamos a casar? Felicita, nos di algo Ah, qué bueno Sí, qué bueno Dile otra noticia Ah, o sea, que hay más Sí, estoy trabajando con mi tío en Bienes y Raíces Ahorita estoy por vender una propiedad que espero y se cierre este negocio Y sería, pues, como un regalo de bodas Esa primera comisión Ah, sí Ojalá Sí Primero Dios Sí, y hablando de trabajo Tengo que llamar para checar lo de las comisiones y eso ¿Me pides algo, amor? Sí, claro ¿Y? Pues felicidades, cabrón Al fin te quedaste con ella Hasta eso que se ve que la Maite está contenta y... Pues eso es lo que cuenta Pero dime ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No recuerdas, cabrón Cuando te invité que te dije que le iba a dar una sorpresa Eh... ¿En lo de Cabo? Cabo San Lucas, sí ¿Esa era la sorpresa? Exactamente, ayer le escribí una noticia A ver, regresamos hace tres semanas Ya ves que has estado ocupado y de aquí para allá y de allá para acá Y no coincidimos y hasta ahora pues estamos dando la noticia Pero queríamos que fueras parte de ella también Ya despiéndeme, alguien tiene que amasar la masa y eso Pero felicidades, cabrón ¿Qué creen? Dime Se cerró la venta, amor ¡Vendí la casa! ¡Vendí la casa! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Felicidades! La primera de muchas ¡Ay, ojalá, eh! ¡Felicidades! Gracias Les va a ir muy bien juntos Claro Este... Pues ahora que los dos tengan mucho dinero y así Supongo que Fernando pues queda fuera de la ocasión, ¿no? Digo, ¿cómo se van a apuntar con la chusma? ¡Ay, no seas así! ¡Claro que no! ¡El dinero no importa! Bueno, 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 digo, sí importa el dinero, pero tampoco te está yendo a la chingada Pero... Eh, pues no, 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 no Ahí en el puesto los tamales están vendiéndose bien y todo pues Pero, pero sí, sí, sí estoy buscando algo más estable ¿Y si no te vienes a trabajar conmigo? Digo, ahí veo donde te meto y vamos viendo, ¿no? Eh... Es una buena idea, piénsalo Se los agradezco mucho, muchachos, pero no, ya saldrá algo por ahí Es más, Irán, olvídense de eso Ahorita lo importante es, pues, festejar, ¿no? Que vive el amor Que vive el amor, se van a casar los dos ¿Pedimos algo o qué? Sí, sí, sí Tercero Este... Vaya, tráenos un... 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 Tráenos el menú, que en realidad no conozco este lugar y no sabemos ni qué pedir Sí, eso lo traigo Gracias Ay, yo tengo tanta hambre que me puedo comer una vaca ahorita Mi amor, no me vayas a comer Voltea para allá Y no, 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 no te lo comas, ¿eh? Este... Hasta la boca se me secó del susto Hijo de ti chingada Tengo rato que te miro preocupado, ¿qué es lo que te pasa? Nada, amor Todo bien, estoy bien ¿Estás seguro? Sí, sí, todo bien, todo bien Yo como madre, presiento que algo malo te está pasando Y no me lo quieres decir Mirema, es que es todo esto, pues, es que mire No quiero que piense que soy un malagradecido Yo valoro mucho todo lo que usted ha hecho por... por mí Pero mire, es que... Ya estoy harto de vivir en esta... en esta miseria Mijo, así soy feliz ¿Qué me hace falta? Ah, madre, que nos hace falta todo, mire, pues Usted se merece... Se merece todo, madre Pero así somos felices, mijo No, madre Todo esto debe de cambiar Todo esto va a cambiar, madre Se lo prometo, mire, yo le prometo que... Que usted ya va a dejar de andarme vendiendo los tamales en el carrito ese de mercado En las calles, ahí, caminando, peligrando usted Metiéndose en todos los barras para vender los tamales, madre Mijo, así estamos bien Y esta es la vida que nos tocó vivir Así somos felices Pero ya no me diga esas cosas porque me va a hacer hasta llorar, madre Yo le prometo, madre Le prometo que nuestras vidas van a cambiar, madre Así tenga que hacer lo que tenga que hacer Solamente no me lo busque, madre Yo sé Vamos a estar bien, madre Es una promesa Lo que pasa? ¿Qué pasa? No me lo busque, madre No me lo busquen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! Este vato ¿Qué pasó, Bernalento? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, cabrón Gusto saludarte, cabrón Oye, cabrón, ¿me ves que se levantó tu mamá del puesto? Déjame decirte que sí Ya se acabó el último tamal, cabrón Ya va a ser hasta mañana, gordito Ay, cabrón, chicas Pero a ver, dime tú ¿Qué andas ahí tan sospechosito? Llamándome y hablándome para chambear Pues porque necesito chamba, cabrón Necesito hacer feria Y yo siempre te veo a ti Pues con ropita de marca En buena camioneta Dije, no, este cabrón me tiene que echar la mano Pues mira Pues si quieres hablo con el patrón A ver si te puedo acomodar aquí en el bar Sí, cabrón, ¿sabes qué? No te voy a ofender Ni nada, ¿verdad? Pero yo necesito ganar más dinero que lo que gana un mesero Necesito que mejor me conectes al otro negocio ¿Quieres entrarle al business? ¿Y qué? ¿Estás preparado? Mira, por dinero yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa Es más, mírame bien, mírame Si quieres de matón De matón me meto, cabrón Nomás cálame Está bueno Nomás acuérdate de una cosa Una vez que le ando se jale A rajarse a su rancho, ¿ok? Si me rajo Me pones el rajado ¿Qué te parece, cabrón? Ay, cabrón Mira, Fernando Yo te conozco desde que estabas chamaco, cabrón Lo sé Conozco a tu jefa Sí A tu familia Voy a hablar por ti Con el patrón Va a meterte al jale ¿En serio? ¿En serio vas a hacer eso por mí, cabrón? Shh Señorón Muchas gracias Oye, carnal ¿Y no traerás unos 200 pesillos ahí que me prestes? Es que la que ando de perra, güey Está bueno, cabrón Mira, escucha bien Te voy a pasar 500 pesos, cabrón En cuanto a darle lana Me los pagas, cabrón Oye, ¿y cuándo te he quedado mal yo o qué, cabrón? ¿Ah? Bueno, ¿y a todo esto qué? ¿Por qué le quieres entrar a las llamas, güey? Pues ya te dije, cabrón ¿Por qué más? Por dinero Porque ya me cansé de andar de perro, cabrón Porque siempre pierdo las cosas que más quiero Por el maldito dinero Primero fue mi papá No tener dinero para sus gastos médicos Murió como un perro, güey Ahí en un cuartito Y para acabarla El amor de mi vida La mujer que más he querido en toda la vida Se va a casar con otro cabrón Tenía que ser por una vieja Pues, ¿por qué más? Y es que lo más chistoso es que nos conocemos desde niños Y desde siempre he estado enamorado de ella Pero ahora por piojo Se va a casar con el otro piojo Que sí tiene dinero Así las cosas ¿Cómo ves? Hacia la vida, mi güey Oye, carnal, pero Invítame una cervecita, ¿no? Algo Pero dale, pues Jálate ¿A las morras o qué? Vámonos Oye, mi amor ¿No notaste a Fernando? ¿Cómo se puso cuando llegó la cuenta como que le dio peña? Pobrecito Como que le cuesta mucho aceptar ayuda y pues Sin trabajo Pero también está cabrón Es que nunca le gustó la escuela Ni siquiera terminó la prepa Pues sí, así está más difícil encontrar trabajo Oye, amor ¿Crees que podemos ayudarlo? ¿Sí? Sí, mi amor Va a ser todo lo posible por Pues por meterlo a la empresa Digo, algo tiene que saber hacer el cabrón, ¿no? Ay, mi vida Por eso te amo Te amo, te amo Y a ti Bueno Pero a ver ¿Qué me vas a dar de recompensa? Ya veremos Ya veremos Ya veremos Una vez, vete 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 Y ahora cabrón, ¿por qué tan temprano? Tú me dijiste que así, que temprano, ¿no? Sí Así es Ay, qué muchachos Mira cabrón, ¿por qué tan temprano? ¿No le chingues? Me dijiste que tempranito aquí, ¿no? Y a mí me interesa la chamba, ¿no? Sí, pero son las once La pena va a empezar a acomodar mi changar, ¿no? ¿No le chingues? Mira Dicen por ahí que el que madruga, Dios le ayuda Entonces igual te echa una manita y terminamos más rápido ¿Qué dices? No me caería mal una manita, ¿por qué? ¿Es él? ¿No sé? Mira Parece que lo invocaste, ¿no? Te dije Que el que madruga, Dios le ayuda, cabrón Queridos patrón, mira Otra mano esta vez Dígame, señor ¿Quién chingado es ese cabrón que está ahí contigo? ¿Es un cliente o qué quiere? No, señor Ese muchacho viene a buscar a Jale Ahorita no tenemos trabajo de mesero Dile que se largue No, señor No quiere trabajar de mesero Quiere entrarle al business Ah, chinga Ese morro como sabe el business Espero que no se te vaya el hocico Acuérdate lo que le pasa a la gente lengua suelta Patrón, usted tiene mucho tiempo conociéndome Este chamanco yo lo conozco desde que estábamos río De hecho, él se conoce todo el teje y maneje de la zona Incluso Él es hijo de doña Gloria La señora que vende tamales aquí en la esquina Oh, sí, la conozco Yo soy unos tamales muy buenos, señor ¿Qué? Várgate Mi señor Ey Acércate Claro Siéntate Claro ¿Cómo te llamas? Fernando García, señor Fernando García ¿Y qué sabes hacer? Pues Cualquier cosa Lo que usted diga, señor Al son que me toque, bailo Ah, cabrón ¿A poco me salió muy bailadora el muchachito? No, pero lo que trato de decirle, señor Es que Haré cualquier cosa Necesito ganar dinero Y Sé que este es el lugar indicado Pues mira El potro me dijo que ocupabas jale Lo único que puedo hacer Es ponerte de ayudante, el potro ¿Cómo ves? Vente, cabrón No me gusta pa' que lave los baños Tocárate, cabrón Estarás con ellos Al circo, no con los animales Tranquilo, Genaro Mejor tráeme una cerveza Ah, bueno Mire, señor Este Pues con todo respeto, ¿verdad? Pero el sueldo de Pues de un mesero No No me funciona No necesito ganar más dinero, pues En las grandes ligas Saliste ambicioso, cabrón Y no te voy a dar trabajo Nomás porque te trajo el potro Porque conozco a tu jefecita Ah, ¿en serio? ¿Conoce a mi viejita? ¿Conoce a mi mamá? Esa soñita Me daba de comer cuando no tenía dinero Esa toda madre ¿Verdad que sí? Ella es bien linda Tiene un gran corazón Y es por eso que necesito ganar mucho dinero Para ya sacarla de la miseria en la que estamos Ya no quiero que ande vendiendo tamales Está bueno Nomás por ella lo voy a hacer Bienvenido al negocio Solo espero Que no la cagues No, 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 patrón Y yo pico de cera Tranquilo Isidro Llevo a dar una vuelta Y le enseñas cómo está todo el business Está bien, patrón Vámonos Gracias, ¿eh? Muchas gracias Sí, papá Sí, en eso estoy El trámite ya está finalizado Hola, Enrique ¿Cómo estás, papá? Pues muy bien Pero me tienes muy abandonada No has ido a verme No, pues ya me traen chinga con lo del trabajo Y ¿Verdad que me voy a casar? Pues ya sabes que no soy celosa Para mí eso no es ningún problema Sí, lo sé Perdámonos un rato por ahí Vámonos Escapémonos Ahorita es muy peligroso Me vas a despreciar Yo nunca te desprecio Bueno Más te vale Más te vale, ¿ok? Nos vemos pronto, entonces Sí Oye Oye, dile a Mauro que Que le mande al cliente, por favor Claro que sí Yo le doy Te lo mando Gracias Yo no sé qué te tiene haciendo aquí el patrón, capa Que aquí somos pura gente de confianza Pues por eso, cabrón Si estoy aquí Y en tan poquito tiempo Es porque me lo he ganado Así que ya bájale de huevos, cabrón Sí, cabrón Vea tu paranoia Este cabrón es de huevos Ya demostró Y sé de confianza ¿Escuchaste a mi compa Isidro? Oye, yo nomás te digo una cosa, tamalero La primer pendejada que cometas Yo mismo te extingo, cabrón Mira A perros más grandes que tú Les he puesto el bozal Así que mejor ya bájale de huevos Porque si no, ni croquetas Te van a tocar, cabrón Sí, ya déjalo, güey Este es peor de los que lo más ladran Ya me di cuenta Aparte de antes que no me quiero causar Un dolor de cabeza, papá Lo que digas, cabrón Ya mejor vamos Los que están esperando esta feria La chingada, cabrón ¿De qué vas a querer? Dos tamales Ya se está tardando, ¿no? A ver si no nos deja plantados otra vez Ya sabes a qué es ella No Le he preguntado, pero se pone todo nervioso Anda muy misterioso últimamente Ojalá que no nos deje plantados Sí, sí, está en medio Ah, pero mira ¿Ya llegó? Está llegando, sí Fernando Mira, mis preferidas Ay, qué lindo detalle Muchas gracias Pero vente, vente Gracias Camilita, si a mí ni una flor ni nada, güey Este es de malvibrosa, cabrón Ve nada más Ahí agárale una Mi amor, ¿las puedes poner allá? Claro que sí Ay, qué detalle, Fernando No te hubieras molestado Qué lindo No, no, no es nada Oye, pues te iba a preguntar Que si tú no te ibas, pero Te ve que te va bien, ¿no? ¿Qué te parece si ordenamos algo de comer? Porque la verdad no vengo Muriendo de hambre, cabrón Este, pedimos un poco de sashimi De hecho te estaba esperando Pero nos estamos muriendo de hambre Tranquilo, cabrón No se asusten Soy yo Pensaste en lo que te dije Sí ¿Y si le voy a entrar? Bien, pues al lado Sus camarones que pides aquí Están buenísimos Te van a encantar Bueno, Juliana Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no me has llamado? ¿Con quién estás? Sí, fíjate, estoy aquí en una junta Con unos socios Sí, aquí en los camaradas Aquí en Otay Sí, es un restaurante Ok, apúrate Estoy esperando, bye Te amo, bye Bien Bien, te llamo al rato, gracias Oye, ¿quién era? Mucha confianza con esa llamadita, ¿no? No, no, perdón, es que es mi papá Mi papá quiere que vaya a verlo ahorita a la oficina Pues, me voy adelantando, ¿eh? Ya sabes cómo es mi suelo Siempre le anda jalando la correa Espero que después nada más sea yo Sí, sí, me jalo la correa Nos vemos Bye, mi amor Bye, mi amor De hecho, tengo que irme también Tengo que mostrar una casa Y tengo, pues, trabajo, ya sabes Cosas de bienes y raíces Ah, pues, si tú gustas, yo te puedo llevar Y para mí será un placer De hecho, voy para allá ¿Vamos? ¿Estás seguro? Sí ¿Sí? Bueno, ok Ay, este cabrón Qué bien que te tengo ubicado Lo que no sabes es que te va a cargar la chingada, cabrón Entonces ya es definitivo si se van a casar Ay, sí Por fin el cabezador de Enrique se atrevió a proponerme Pues ya sabes, desde chiquillos andamos Oye, ¿y si estás segura de todo esto? Digo, nunca has tenido otro novio ni nada Y pues no sabes qué se siente en andar con otra persona Eso es mejor ir a lo seguro Enrique es buen hombre y, pues, lo conozco desde siempre ¿Y eso qué? A mí también me conoces desde siempre No empieces Bueno, ya La casa que vamos a ver está hermosa La ubicación, los espacios, te va a encantar ¿Qué pasó? No, 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 tranquila ¿Qué pasó? No, no, no vayas a voltear, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos vienen siguiendo o qué? Eso es lo que intento Intento averiguar, espera Quédate Quédate Muchas veces Nada más es tu imaginación Estás igual que Enrique Para todo piensa que lo están siguiendo Ay, yo le llamo intuición Y créeme He aprendido con los tiempos que Es bueno hacerle caso No, no vayas Pues el que nada debe, nada teme Como yo no debo nada Ustedes que siempre se andan cuidando Y son todos misteriosos ahí Pero Enrique no debería de tener Ningún misterio contigo Pues están a punto de casarse, ¿qué no? Ay, mira Ey, déjame hacer una luchita Ni le digas a Enrique te mata Es súper celoso ¿Qué me van a ir matando a ese piojo, cabrón? Papá No sabía que ibas a venir Sí, ya me di cuenta ¿Cómo va el negocio? Bien, siéntate Fíjate que Acabo de cerrar la inversión que hicimos Tenemos una ganancia del 26% Bien Pues mira Te va a llegar un dinero Quiero que me inviertas En complejo turístico De playa escondida ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Son cuatro millones de dólares Yo creo que los vas a poder utilizar bien, ¿no? Claro, claro Si vamos a tener un buen margen No te preocupes, yo lo hago Los quiero bien, lipecitos Porque pienso invertir en un político ¿Qué no podemos? Epa Aprovechando Te puedo hacer una pregunta Tú sabes que todo lo que hago Lo hago bien Y me gustaría Entrar a la otra rama del negocio No Ya te he dicho muchas veces que no Mira, yo te necesito aquí Donde hagas lo que sabes hacer muy bien Lavar mi dinero Papá Pero dame la oportunidad ¿Puedo hacer esto y lo otro a la vez? Déjame hablar con Norberto Uno de tus jefes de celular Ya te dije que no, chinga Y punto Fernando ¿Cómo estás, amigo? Antes de hablar de negocios, cabrón No hay otra cosa de lo que tenemos que platicar ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que de qué, cabrón? Pues de lo que te voy a organizar, cabrón De lo que... Soltero, cabrón, no mago Pensé que ya lo habías olvidado, güey No, sí, sí, claro Hay que festejar Mira Te voy a hacer algo bien chingón, cabrón Te voy a atender como rey Unas morritas Este... Unas cervecitas Unos detallitos Ya sabes Yo sé lo que te gusta, cabrón Conce que me vas a consentir, cabrón, eh Ok, entonces Bien pilas, alístate Ahora sí, entonces Hablemos de negocios A ver Échale, papá Dime Cidro Me urge que le pongas más ganas a la cobranza de tu zona Si esta semana no te pagan Les aumentas la perifera ¿Está bueno, control? Lo mismo va para el cabrón de Fernando Yo pensé que ya iba a estar aquí Ese nomás se la pasa haciéndose pendejo ¿Tú te casas que eres de la tamadera, cabrón? Yo no me digo lo que veo Ese nomás anda valiendo madre Muchas gracias por las porras, mi compa Tranquilo ¿Tú, Genaro? Mírame, cabrón ¿Has escuchado eso de que Los azucanes no duran mucho, compa? Yo que usted cuidaba mis palabras Ya, cabrones Parecen pinches viejas Mejor póngase a trabajar Señor Estoy listo para las que diga Usted nomás indique Pues yo me retiro Sin permiso Voy a ser mi hija Señor Alguien me está siguiendo Quiero saber de quién se trata Ah, chinga ¿Y cómo que te están siguiendo? ¿Y por qué? Aquí nadie mueve un dedo Sin una orden mía Lo mismo pensaba yo, señor Pero ya ve que no Mire, patrón Con todo respeto Yo le voy a decir una cosa Si el Genaro Tiene algo que ver En todo esto Me lo voy a sentar Haz lo que se te pegue Tu chingada gana Solo no me dañes el negocio Señor Siempre he cuidado Sus intereses Y lo seguiré haciendo Como hasta ahora Por eso no se preocupe Y gracias Gracias por la confianza Hablando de eso La próxima semana Tengo una cita con el señor Yo te encargo la vuelta No me hagas quedar mal ese día Señor Cuando lo he hecho quedar mal No se preocupe Yo me encargo ¿Qué? ¿Nos echamos una manita? Cabrón Necesito que te vientes Ese si jale de ya Estuvimos a punto de Pero el vato Estaba con una vieja A mí me vale madre Con quien esté Tú chingatelo al cabrón Está bueno Está bueno, pa Se lo prometo Que hoy queda Pues más te vale Si no voy a conseguir Otro cabrón Que tenga más huevos que tú Ya déjate de mamadas Te dije que ahora queda Pues eso espero A este vato Le hace falta una vieja Para que le baje la muina Buenas mi tamalero Ya se te acabó el show Ya sé Les mandó el pendejo Del genaro, ¿verdad? Ese cabrón no puede ver Nada bueno Porque luego, luego Le entra la envidia Eso a ti te vale madres Cabrón Lo que sí te digo Es que ya me tienes Hasta la madre Que cada vez que vas a cobrarme La plaza Te sientes el dueño Cabrón A ver, a ver Bájale tu pedo Cabrón ¿Eh? Yo nada más estoy haciendo Mi chamba Que ustedes Le anden picando Los ojos al patrón Ese ya es otro pedo Ahora te la vas a dar De muy santo Y tú no le robas Feria al patrón Cállate pendejo Cada peso que yo traigo En mi cartera Me lo he ganado Con el sudor de mi frente Y no como ustedes Pucha par de rateros Sí, pues entonces Me vas a saludar A tus amigos Seguen en el cielo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese era todo tu pedo? Aguanta, güey Tenemos que ir con mi cartera, güey Te va a medir yo, güey ¿Qué sabe, güey? Tejo no la va a pagar Este pinche tamalero, güey Salió más cabrón De lo que imaginábamos, güey Te vas a poner bien Pero tendremos que ocultarnos Por un rato Sí, güey Si el patrón se entera, güey Nos va a matar, güey Lo bueno que tengo Es el dinero de la plaza De este mes, güey Para pasar un buen tiempo No nos va a quedar de otra Por ahora tenemos que ver Quien te cura esa herida Sí, güey Por lo pronto Lánzate por el pinche matazano, güey Ay, güey Matazano Ese cabrón no se va a poner roñoso Aquí todos son gente del patrón Yo me interrogo de eso, güey Tú jálate pa' allá, güey ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de la chingada, güey? ¿Qué chingados, cabrón? Estamos solo los que abrimos ahorita, güey ¿Eh? No hay nadie ¿Qué tienes, Fernando? Estás mal, güey Escúpelo, escúpelo Porque te vas a envenenar No, nada, nada Tranquilo Un asuntito Pero yo me voy a hacer cargo No le voy a ensayar Sin nada al patrón, eh Como si fuera tan fácil, cabrón Ya sabes los chinges Donde quiera le llegan al patrón Por eso que dicen Que las paredes tienen oídos, güey Estas pinches Bueno, buenas, plebes ¿Qué ha hecho con ustedes? Las voy a derribar ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Tambalero? Hay que cobrar la cuota De los Torres y de los Cochi Si no pagan hoy Se les sube la cuota A orden del patrón Sí No te preocupes, mira Yo me voy a hacer cargo, ¿ok? Tú tranquilo De hecho Eso es lo que iba a hacer Y descuida Ya sé que esos cabrones Son unos montoneros Y traicioneros Yo me encargo de ellos Está bueno Lájate, ¿ok? Tranquilo Que vas a cobrar Es una parte de su madre Yo me encargo Tú tranquilo Ya no escuchan A través de los chingos ¿Qué rollo, vato? Indícame Oye, te tengo muy buenas noticias Fíjate que ya el trámite Ya está en proceso Y los permisos Ya van a llegar Así que lo único Que necesitamos Es tu firma Ay, perfecto Al fin una buena noticia En este día de mierda ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Todo bien Solo pendejadas De aquí del jale Pero ¿Puedo pasar por tu oficina? La verdad me urge Dejar este asunto De mi jefecita arreglado Aquí te veo Eh, batillo Lánzate para allá Para donde el coche Manténlo vigilado Al pendejo En un rato más Voy para allá Arre, sin payas Está bueno Ah, ¿qué onda? Ah, pero Fernando Te presento a Juliana Que es este Recepcionista Y también Se encarga de algunas inversiones Ah, tu recepcionista Oye, le estoy haciendo Una despedida De soltero a este cabrón Estaría muy bien Que fuera, ¿no? Que nos acompañara ¿Tú qué piensas? Sí, está bien Pues si gustas Te voy a mi número De teléfono Me llamas Para que Sí, pero 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 si quieres Hacerlo ahorita 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 Me marcas tu teléfono Ok, gracias Claro Está buena De seguro Me la andas comiendo ¿Verdad, cabrón? No, que no Para qué te haces, güey Pues si siempre Siempre fuiste El carita Del salón, cabrón No, el carita Ahorita tenía dinero Pues diferente Pero bueno Si quieres saber Sí Es muy bueno Ya, ya, ya Lo que vamos Ahorita Esos son los documentos Que te decían Perfecto, cabrón Te agradezco mucho, cabrón Por lo que veo Si te sirvieron los estudios Perdón, eh Disculpa Disculpa Un segundo Bueno ¿Qué? No, no, no A ver, pendejo ¿Cómo que se les escapó? Mira ¿Sabes qué? Ahorita voy para allá Y quiero verte Allí, cabrón No, no, no Ya no digas más Ya no digas más Ya, ya dijiste todo Ahí te veo Oh, no, sí, sí, sí Disculpa Ya sabes Cosas del trabajo Este, ¿qué te parece Si me llevo estos documentos Les echo un ojo en el camino Los firmo Y luego en una pasadita Paso y te los dejo Y te lo dejo De nada, cabrón Todo bien, todo bien A lo mejor corto Una o dos cabezas De los empleados De los empleados Este Me retiro, cabrón ¿Ok? Con permiso ¿Algo, eh? ¡Suscríbete! ¿Qué me tienes? Pues yo no lo vi, pero una de las vecinas dijo que salió todo en ese metado lugar. Por mí que se muere el hijo de p*** ese. Pues ahí está el detalle. Revisé y no dejó nada. Todo se lo llevó. ¿Estás seguro, cabrón? Sí, señor. Está bien, tranquilo. No pasa nada. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te me vas a ir a todas las tienditas. Debemos de recuperar ese dinero como de lugar. Corta las cabezas que tengas que cortar. Pero quiero resultados. ¿Entendido, Benito? Claro que sí. ¡Pongale! ¡No! Ya, güey, ¿qué te pasa? No te vayas a hacer eso. No te vayas a hacer eso. No te vayas a hacer eso. No me vayas a hacer nada. ¿Qué te pasó? Vete por un futuro, güey. Vuelta a la canola. No, Maggi. Vuelta. Vételo, güey, ya, güey. Sabía que aquí ibas a estar, cabrón. ¿Qué pensabas? ¿Que nos ibas a robar así nada más? Supongo que esta mochila es el dinero que te robaste, ¿verdad, pendejo? No, no, güey. No hagas una pendejada, güey. Yo te sirvo más vivo que muerto, cabrón. Chingar a tu madre, cabrón. Te digo, güey, te digo, cabrón. ¿Y el patrón? ¿Ya viene? No, güey, no está. No está. Te digo que se fue enchilado. Yo creí que estaba arriba, pero no. Iba echando madres y padres, güey. Chingada madre. Cómo hay de pinches dedos y metiches, cabrón. Cómo los odio, cabrón. Bueno, mira. Si llega a comunicar contigo, le dices que ya recuperé el dinero. El del coche. Que ya esté tranquilo. El cabrón se quiso pelar, pero lo encontré ahí. Mira. Mejor ese pedo. Arreglalo tú, cabrón. Márcale tú. Avísale, porque se va encabronar más, güey. Hazme el paro, cabrón. Ahorita, la verdad, no ando de humor como para estar escuchando regaños. Encárgate. La cagada me la va a dar a mí, güey. Tú, arréglalo. Márcale, avísale. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar aquí con el potro, güey. Realízale tú, güey. Un chabato. Está bien. Yo me encargo. Voy a ir a hacer una vuelta. En el camino le marco. Está bueno, güey. Cuidado, cabrón. A ver, pues. Pincho gato. Bueno. ¿Qué pasó, tomadero? Ya quedó lo del coche. Acabo de dejar el dinero con el potro. El patrón quería hablarte. ¿Qué onda, cabrón? ¿Patrón? ¿De cuánto no me hablas a mí directamente? ¿Por qué me andas mandando recaditos? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Lo que sucede es que yo sé que usted anda muy ocupado y no quería molestarlo con pequeñeces. ¿Cuáles pequeñeces? Es mi dinero. Y a mí no me andes con mamadas. Sí, 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 sí. Descuide. Mire, lo del coche ya quedó. El dinero se queda aquí en el bar. Este negocio no es para gente blandita. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Eso me pasó por pendejo. Che, caramba. ¡Fernando! ¡No te asustes! ¡Soy yo! Maite. ¿Y qué? ¿Desde cuándo andas con eso en la cintura ya? ¿Te crees sicario o qué? No, es por seguridad nada más. ¿Pero qué andas haciendo por aquí, Maite? Voy a mostrar una propiedad aquí a la vuelta. Vente, vamos. ¿Sabes qué? Sí. Órale. Hace sentí que me dabas un tiro. ¿En qué andas? Nada malo, Maite. Solamente soy guardaespaldas de un empresario. Ajá. Ya veo. Te va muy bien, ¿no? Bueno, te ves muy bien. Muchas gracias. Tú también te ves muy bien. Aunque, tú siempre has sido hermosa desde que te conozco. Ustedes me ven con ojos de amor. Ah, eso ni lo dudes, Maite. Fíjate que Enrique también trae la idea de André Armado. Ya se compró una pistola. Nada más que no se atreve a traer la fajada como tú. Ah, chingao. ¿Y eso por qué? ¿Por qué compró una pistola? Pues igual que tú. Dice que la inseguridad y no sé qué tanto. A mí la verdad que las armas... A mí sí me dan miedo. Bueno... Eso... Piensas por mí. No sé, a lo mejor tu vida nunca ha estado en peligro, pero... Si se llegara el momento, te aseguro que no dudarías dos veces en usarlo. No. No creo. Quitarle la vida a una persona, eso ya es otra cosa. Y a mí, la verdad, definitivamente... Creo que no podría con eso en mi vida. Bueno, pues a mí me parece bien que Enrique haya comprado una arma. Sobre todo porque su familia tiene mucho billete. Entonces uno nunca sabe cuándo las lacras se le puede ocurrir. No sé, secuestrarlo o robarlo. Así que yo creo que está bien. Ni le des cuerda, ¿eh? Porque poquito quiere por andar así como todo un matón. Digo... Sin ofender. A mí no me ofendes, mate, ¿eh? Yo no soy ningún matón. Mira, parece que esa es la casa. Esa es la casa. ¿Me acompañas a ver ya? Claro, ¿por qué no? Resumínate con cuidado. ¿Qué pasó, mi potro? ¿Qué novedades hay? ¿Qué pasó, patrón? ¿Milagro? De hecho, tengo un encargo para usted, señor. Otro se lo traigo. Acá le dejó Fernández, señor. Si el miedo no anda burro, prefiero dejártelo a ti y que traigárselo al viejón para no darle la cara. Ese morro sí tiene huevos. No como otros. Se metió en un problema y lo supo resolver. Aquí está la prueba. De hecho, sí, señor. Ese muchacho ha demostrado que tiene muchísimo más valor que muchos cabrones. Por eso se los recomendé. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé un premio por tu recomendación? Mejor jálate y traete unos tragos. Tú no me mandas a mí, idiota. Ya, cabrones. Parecen niños de kinder. Otro. Con una cervecita, ¿no? Está haciendo calor. Señor, con gusto. Isidro. Tenemos que hacer una limpia. Hay cabrones que nos están picando los ojos. Así como ese cabrón del coche. Sí. Y el jefe. El señor de allá arriba ya me lo está exigiendo. El federal ha hecho muy bien sus cobranzas, pero aún así hay muchas pérdidas. No. No. Está llamando al señor. Hasta parece que lo llamé con el pensamiento. ¿Bueno? Sí, señor. Sí, no se preocupe. Yo me hago cargo. No hablo para estar cagando el palo. Quiere que me haga cargo de unas entregas. ¿Usted dirá qué hacemos, señor? Lázate por el Fernando. Te llevas el dinero de lavado. De paso, te llevas lo de la bodega. El señor ya lo está esperando. Entonces voy a conocer al señor. No digas pendejadas. El señor es muy discreto. Y no le gustan los hocicones. Llévate esto. ¿Te acompaña, oiga? No. Tú vete para la zona norte. Ve a recoger las entregas. Muy bien, señor. ¿Esto ha sido? Todo listo, mi foto. Muchas gracias, mate. Te vas con cuidado. Ándale. Yo soy mi tambalero. No te había visto en ese pan de galán. Y eso que no me has visto con tu hermana, cabrón. Nomás que esta vieja sí es una vieja de verdad. Sí. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? Sí. ¿Viste quién eran? ¿Están todos bien, Fernando? Sí, todos bien. ¿Los vieron? Sí. Ese güey era el hermano del coche. Seguro se quiere vengar por lo que le hice. Mira, Fernando. Necesito que arregles tus pedos, cabrón. No quiero que esto me esté jodiendo la vida. Tranquilo, yo me voy a encargar de este asunto, cabrón. Todo bien. Me llevas varias cagadas, Fernando. ¡Cállate, cabrón! Claro. Ahí te encargo la vuelta. Te dije. El coche. Déjalo para otro día. Como digas. Yo me encargo. Vámonos. 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 Me voy a chingar este tamalero, cabrón. Ha corrido con suerte. Ya estoy apalabrando con uno de los suyos para que nos lo ponga. Como este vale, cabrón. Porque si no su mamá se verá la chingada. Y luego quién nos va a hacer los tamales. Chinga a tu madre, güey. No te preocupes. Ya sabemos cómo opera y solo es cuestión de tiempo para que caiga. Está bien, güey. Porque lo de mi carnal se va a quedar así, güey. Ir a ver a mi contacto. Para ver qué noticias me tienen. ¿Algo más allá? No, todo bien, gracias. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Por qué no contestas el teléfono? No, no, nada importante. No hay mis días que nada más está chingue, chingue. Una de tus viejas, cabrón. Con trabajo y puedes con una, güey. Vas a poder con varias. Oye, cállate, cabrón. Ponte a limpiar que es para lo único que sirve. Ya, cabrones, cálmese. Se van a reventar las uñas, hombre. Ya, tranquilo, güey. Tranquilo. Yo creo que ya deberías de darme una de las plazas, ¿no? Ya me la merezco. Mira, mi Genaro, para esto se necesita inteligencia. Y a ti todavía te falta. ¿Qué estás diciendo? Que no sirvo para nada. Yo no lo dije con esas palabras. Tranquilo, ¿dónde vas? Voy al baño. Qué sentidito me salió este cabrón. No lo sé. No lo sé quién es el pendejo, güey. pero sí sí dron a bajar pues lo que nos mandó el patrón cabrón por qué o qué es que aquí tengo un camarada que tiene una oficina güey no quiero que le vea no manches que hay un chico de changarros vamos a estar esperando cabrón para qué sacas esto güey para que lo esto ya güey no eres nada discreste Discreto, cabrón, nada discreto. Vámonos, sirve. ¡Cállate! ¿Por qué no se trabajas, Fernando? Eres muy orgulloso para trabajar para mí. Y aún así trabajas para mí, Pena. Oye, cabrón, ¿y la entrega va a ser así nada más? ¿Cómo no sabes si te equivocaste de carro o si todo esto es una trampa? Mira, la cosa no es tan simple como parece. Todo está coordinado y vigilado. Además, alguien se mete con el señor. Sería como firmar su sentencia de muerte. ¿En serio? ¿Y tú lo conoces? No, de verdad te lo quiero. No hay necesidad. Acá jargando con el patrón me gano igual los billetes. Y bueno, ¿y no te gustaría tener, no sé, las aspiraciones? Porque en este negocio se necesita hacer billetes, cabrón. La neta, no. Con el poder también llegan muchos enemigos. Y a mí me gusta dormir a gusto. La neta, mejor me acabas, ¿eh? Ah, pues está bien. Si eres conformista, pues no hay ningún problema. Pero no la creas tan difícil, ¿eh? Para sobresalir en este negocio nomás se ocupa tener dos huevos bien puestos. Es todo. Que no te escuche el patrón. Porque te va a cortar las alas antes que empieces a volar. Mira, cabrón. Ya estoy curado de espantos. No te preocupes. Todo va a salir bien. Además, espero que todo esto quede entre nosotros dos. ¿Me entiendes? Sí, está bueno, pues. Cuento contigo. ¿Qué pedo, cabrón? No han hecho más que hacer puras pendejadas y andarla cagando nada más. Mira, cabrón. No vine aquí para que me estés quedando el palo. Bueno, está bueno. Cálmate. Los enemigos están allá afuera. No somos tú y yo. Lo único que quiero es que... Que veamos con el hijo de la chingada que mató a mi romano. Y yo te voy a ayudar. Por lo pronto necesito que se claven un rato para hacer las cosas bien. Empezar con la cabeza bien fría. Está bien. Hay que esperar que... Hacen confianza. Los joditos van a bajar los calzones. Yo mismo te lo voy a entregar en charola de plata al cabrón ese. A ver. ¿Qué onda, amigo? ¡Ey, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo? ¿Listo para qué, oye? ¿Cómo que para qué, cabrón? Pues para lo de la despedida de soltero. Llevo toda la semana planeándolo, güey. Cabrón, no, man. Y se me fue bien rápido la semana. Pero si todavía no nos casamos, güey. Falta más de un mes. Palpazo, dale prisa, ¿no? Además, esta es la primera de varias despedidas, cabrón. Ah, bien. ¿Y qué? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al baresito de un amigo. Pero ahí va a haber varias sorpresas para ti. Así que vete preparado. Ya estás, cabrón. Mándame a la ubicación y te caigo. Ánimo. ¿Cuánto estás pasando, cabrón? Hombre, pinche, carmando. Toda madre, güey. ¿La neta? No me lo pasaba así desde que estamos chiquitos, güey. Ey. Lo que hubiéramos dado por una fiesta como esta, ¿no? Sí, no mames, cabrón. ¿Te acuerdas? Identificaciones falsas y todo el pedo y la chingera. ¿Sabes qué? Que no hacemos las cosas por hacerlas. No, no, yo sé. Está muy, muy claro, güey. Mejor. ¿Y si hago todo esto? Es porque... Porque te aprecio de corazón, cabrón. No, cabrón. Yo te quiero chingar. Otro. ¿Qué chingados está pasando? Nada, señor. Lo único que sé es que el Fernando le está festejando a un amigo de él. Es que se va a casar. Tú sabes que yo tengo todo lo que quiero, ¿no? Sí. Pues pide lo que quieras, güey. Vean, este vato. No, cabrón. Te lo juro. Te quiero regalar algo. Te quiero dar lo que tú desees, cabrón. Hasta la vida sí es posible. Tome a prueba, cabrón. Ay, este vato. Con verte contento es suficiente, cabrón. Con que estés disfrutando. Con verte contento, cabrón. Con las pinches chingaderas. No, cabrón. ¿Qué crees? ¿Que no tengo nada? ¿Que no puedo? ¿O qué? Tome a prueba, cabrón. ¿Qué quieres? Ándale. Mire, compa. Mejor no tiente al diablo porque se le aparece. ¿Qué crees que no puedo, cabrón? No mames. Imagínate que soy el pinche mago ese de Aladín, cabrón. De la lámpara. Este, güey. ¿Y tú sabes quién es su amigo? No, señor. Solo sé que se conocen desde que estaban chiquillos. Se llama Enrique. Ah, sí. Enrique. Ojalá no se metan en problemas. Siempre los borrachos están en un cagadero. ¿Y usted lo conoce? Ese que ves ahí es el mismísimo hijo del señor. Ah, chinga. O sea que tenemos una celebridad entre nosotros y los amigos. Yo te encargo. Sin que se den cuenta. Voy cerrando el lugar. Sí, señor. No voy a hacer que hagan un desmadre. Y me metan en pedazos a nosotros. Je. Y el Fernando no sabe de otra. Uy. Está bueno, señor. Mira, no me vayas a salir con la mamá de un pinche carrito. No, no, no. Algo que valga la pena, cabrón. Es tu momento. Chin, chin. ¿Quién? Al que se raje. Pues, ya que insiste. Fíjese que si hay una cosilla que siempre he querido. Compa. Pues me gusta su vieja. Ella, güey. No, no mames. Juanito, te la regalo. Me hubieras pedido algo mejor, güey. Me encanta y todo. Pero no, pues es de pasadita, güey. No, 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 compa. Creo que te estás confundiendo. Eh, no lo voy a negar, la güerita. Está chula y todo lo que quieras. Pero yo estoy hablando de la Maite. ¿De la Maite? ¿Cuál Maite? ¿Conoces a otra o qué? ¿Estás hablando de mi prometida, güey? Siempre me ha gustado desde que éramos unos niños, cabrón. Yo sé que estamos agarrando cubre y todo el pedo, pero esa es una muy mala broma, Fernando. No, esto no es ninguna broma, cabrón. Desde chiquillo te la ganaste, cabrón. No manes, ya, déjate chingadera, güey. Además, ya no te voy a dar nada, güey. Ya cambia el pinche tema. ¿Qué pendejada estás diciendo, güey? No, compa, esto no es una broma. Me gusta la Maite y como quiera lo arreglamos. Como usted diga. ¿Es en serio, pendejo? ¿Con qué pinches huevos crees que me puedes decir que te gusta mi prometida, cabrón? Es que soy un pendejo. Mire, compa, usted y yo sabemos que usted ya la perdió. Ella necesita un verdadero hombre. ¿Eh? Un hombre de verdad. Perdiendo, güey. Además, ella necesita un verdadero hombre. No. Nunca veo en duda que el pinche mugroso se queda mugroso. Es un pendejo, güey. ¿Y sabes qué? Quieres conocer un hombre verdadero. ¿Quieres conocer un hombre verdadero, cabrón? Porque lo vas a conocer. Chamba. Entra, güey. Ey, espera, Enrique Quique, espérate, güey, déjame explicártelo, cabrón Sí, ¿explicarme qué, cabrón? ¿Qué te gusta, mi vieja? ¿Que eres un pinche mentiroso? ¿Que eres un gato? ¿Eso? Mira, cabrón, nos conocemos desde Morrillos Desde Morrillos ha estado enamorado de ella, güey ¿Qué quieres que te diga? En el corazón no se manda, cabrón De quién, de mi prometida, ¿verdad? Desde Morrillos Pero yo te di a tragar, cabrón Pero yo te compré ropa Cuando tú me invitaste A celebrar mi despedida de soltero ¿Me dices la verdad? Pues sí, cabrón Solo Porque te prometí Cumplir cualquier pinche deseo Que tuvieras pinche mongroso Así me repagas Así me pagas todo lo que he hecho por ti, cabrón ¿Sabes qué dices? Tranquilízate, pinche clasista de mierda Tranquilízate, güey Claro Tú no me dices tranquilizante Tú sigues mis órdenes, pinche gato Y tu patrón también, cabrón Y todos los que están aquí ¿Sabes por qué? Que mi papá Es el señor Mi papá Es tu jefe ¿De qué estás hablando, pendejo? Tú eres mi empleado, estúpido Vaya, pues eso sí no me la sabía Pero eso no quita El que me guste tu vieja, cabrón Eso no quita Que jamás la vas a tener Y que sigues siendo un gato Vota a preparar tamales No te hace falta manos, cabrón ¡Y a Maité! ¡No te le vuelves a acercar! Enrique, ¿dónde estabas? Estoy súper preocupada por ti Te estoy marque y marque desde ayer ¿Qué pasó? Tenemos un chorro de cosas que hacer de la boda Tenemos que hablar del salón Los invitados El banquete Tenemos que arreglar ¿Cómo que nada? Te estoy viendo ¿Qué pasó? Lo sé todo ¿Ya sé todo? ¿De qué todo estás hablando? Solo que entre Fernando y tú ¿Qué hay entre nosotros dos? Entre nosotros tres Somos amigos desde niños Que no se te olvide No hay nada entre nosotros dos Somos tres Y somos amigos No Te estoy con Fernando Me dijo Que tú le gustas a él Y él te gusta a ti Eso no es cierto Y tú le hiciste caso Hueles a puro alcohol ¿De dónde vienes? Me tomé a ir con él Nos pasamos toda la noche Tomando Nos peleamos Me lo dijo Salí de ahí Me fui a la oficina No tenía ganas de verte Para nada ¿Y le vas a querer un borracho En vez de quererme a mí? Pues estás loco En hacerle caso a un borracho ¿Te estás escuchando Lo que me estás diciendo? Estamos a punto de casarnos Piensa Estás ¿Sabes qué? Estás borracho Yo no voy a perder mi tiempo Alegando contigo No puede ser que Sigas defendiéndolo Después de todo Somos amigos Somos amigos Ya no somos amigos Te prohíbo que lo vuelvas a ver ¿Sabes qué? Yo creo que no estás en posición De prohibirme nada Habla con él Arréglame usted, Pedro Porque eso no es cierto No puede ser que no confíes en mí Estamos a punto de casarnos Sí, bueno, mija ¿Cómo estás? Oye, tengo ganas de verte ¿Qué te parece si nos vemos en la casa el rato? Estaba a salir a la oficina Y luego regresó Ya sabes dónde está la llave Ya sabes dónde está la llave Ya sabes dónde está la llave Ah, ¿qué quieres, tío, cabrón? Bueno... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi mamá qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Sólo sé que hay una mujer muerta. No pude averiguar más. ¡Lánzate para allá! No chingaselo. Gracias, güey. Gracias, cabrón. ¡Eres un pendejo! ¿Cuántas veces te he dicho que no cometas estupideces? ¿Qué chingados es ese que te tiene tan encabronado? ¡Ey, salte! Mandaste matar a una vendedora de tamales. ¿No te parece una estupidez? Mira, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. No me quieras engañar, Enrique. Ya supe todo el desmadre del show que hicieron en el bar. ¿Ya te fueron con el chisme? Pues sí, y ahora ya quedaste expuesto. Ya todo el mundo sabe que eres hijo del jefe. ¡Qué bueno! Para que sepan quién soy y me empiecen a respetar. ¿Qué no ves que así no me sirves? Tú me sirves acá, lavando mi dinero. Allí es donde me eres útil. Estoy hasta la madre de eso. Tengo los huevos y la inteligencia necesaria para hacer más. Lo voy a hacer un pendejo toda la vida. ¡Ya es mi momento, papá! Pues ahora, a estas alturas ya no nos queda de otra. Hay que arreglar el problema de la señora inocente que murió. Ya te que quiero. Pero todos creen que sí. Y ahora ese achichicle de Norberto te va a buscar para cobrártelas. ¿Fernando? ¿Ese pinche gato? Yo me encargo de él. No te creas. No te creas. Norberto me ha dicho que Fernando es un hombre de huevos y que tiene un gran equipo que lo apoya. Pues confía en mí. Yo me voy a encargarlo. Pues más te vale. Porque allá las autoridades nos traen en jaque. Y no quiero comprar más enemigos. Estás advertido, cabrón. La próxima toca. ¿Dónde está usted, mamá? De hecho, andaba en el mercado. Fui de compras. ¿Y dejó a la Teresita sola? Sí, se quedó sola. De hecho, estaría yo la que estuviera ahí. En lugar de ella. La Teresita, la Teresita. Pero no se preocupe, mamá. Nosotros vamos a ayudar a su familia, ¿ok? Sí, sí. ¿Pero sí se siente bien usted, mamá? Sí, me siento bien. ¿Se tomó su pastilla? Sí, sí, me la tomé. Ok, mamá. Ahora póngame mucha atención, mire. Mire, mamá. Ahorita va a llegar la policía. Y así que hay que ser muy prudente con lo que vayamos a decir, ¿ok, mamá? Sí, claro que sí. ¿Qué? Sí. Ay, cabrón. ¿Otra vez la cagaste? Eres un pendejo. Ahí está la viejita, viejita y coleando. ¿Cómo vas a ver que era doña equivocada, mamá? Era nuestra oportunidad. Así nadie se escucharía de nosotros. Mira, si hiciera las cosas a mi manera, yo voy a matar a ese cabrón. ¿Entiende, cabrón? Ahora el tamalero se pondrá en guerra contra los jefes. Pero bueno, solito se pondrá de pechito. Subete, cabrón. Vamos a platicar. Vente. Vamos a platicar. Mira, ¿qué rollo? Patrón, ya averigüé. La mamá del tamalero sigue viva. A la que chiquearon fue a la señora que le ayudaba. Menos mal. Fernando, no creo que se quede cruzado de brazos. Todo apunta que fue el hijo del señor. Y con lo de Onchi no lo creo. Pues ahora sí, estoy atado de manos. Ese cabrón va a tener que averiguárselas como él pueda. ¿Y no va a hacer nada? ¿Qué quieres que haga, cabrón? No me puedo meter en una guerra entre esos dos cabrones. Y ahora sí le voy a partir toda su madre a ese cabrón. Ya se brincó las trancas. Esta sí no se la perdono. Quiso matar a la jefa. Cálmate, cabrón. Cálmate. Siéntate. Tú. Vete por un trago para este canal. ¡Rápido! Yo pensé que no se metían con la familia, cabrón. ¿Eh? No nos metíamos con la familia, güey. ¿Cómo sabes que fue? ¿Quién más? Anoche me la sentenció el cabrón. Y de repente quieren matar a la jefa, no chingues. Pues nosotros no tenemos permitido matar a nadie. Además, tenemos al pinche gobierno nuestra nómina. Pues adivina qué. Yo no trabajo con el gobierno, cabrón. Así que eso a mí me vale madre. Pues tú no sabes con quién te metes. El señor está muy arriba. ¿Y eso qué? Si tengo que matar al jefe, pues lo mato. ¿O no? No. No sabes de quién estás hablando. Ese cabrón es muy poderoso. Hasta nosotros puede chingar. Sea como sea, cabrón. Y te guste o no te guste, ese cabrón se va a morir. Y punto. Tú sabes con quién te metes. No hagas eso, cabrón. No hagas eso, cabrón. Puras de esas me pasan a mí, cabrón. Porque siempre que me está yendo bien en la vida, parecen pendejadas como esta y mandan a la mierda todo. Tranquilo, ya veremos cómo se arregla este desmadre. Eres pieza importante. Isidro, tú mejor que nadie sabe que nadie es indispensable en este pinche negocio, cabrón. Todos somos reemplazables, cabrón. No te la juegues. No te voy a mentir. Es cierto. Para el patrón le tiene ley. De seguro te echa la mano. Seguramente. Iniciero, te voy a decir una cosa. En algún momento yo voy a estar bien arriba, cabrón. Entonces sí, le voy a poder bajar los humos al pendejo del Enrique. No pensé que te fuera a gustar tanto esa vieja. Güey, me gusta desde que, desde que éramos morrillos, cabrón. Nada más que ella prefirió andar con ese pinche piojo. Pues sí, porque le compraba cosas bonitas. Con muchas viejas, no te agüites. Sí, cabrón, puede que llegue a muchas viejas, pero ninguna como ella. Que quede claro. ¿Entendido? Ya me las cobraré, cabrón. Todo a su tiempo soy paciente. Muy bueno para esperar. Ya será mi momento, cabrón. Ya será mi momento. Ya vendrá. Así es, cabrón. ¿Qué pasó, mija? Ya voy llegando. ¿Cómo que, mija, cabrón? Sí, perdona, pa. Pensé que estaba hablando con... Me vale madre con quién te estés hablando. Lo que quiero saber es si ya arreglaste ese asunto con tu amiguito. Mira, solamente fue un pleito de cantina. Fernando no va a hacer nada, es un pinche gato. Pues mira, no quiero que por tus pendejadas volvamos a caer en problemas. Arréclame eso, pero a la de ya. Sí, hablaré con Norberto. Me aseguraré que no pase nada. Yo me encargo. Pues más te vale. Pero mira, por lo que me ha dicho Norberto, ese güey es de cuidado. Sí lo conozco, papá, es mi amigo. Ese güey no tiene los huevos para hacer nada. Por favor, confía en mí. Yo me encargo. Pues ahí te lo dejo. Cualquier problema que tengamos va a ser tu responsabilidad. Puta madre. Qué guapa. Te estabas tardando un niño, pero ahorita lo solucionabas. ¿Cómo sabías que era justo lo que necesitabas? Vamos, ¿no? A ver, cabrón. Quiero que me digas qué es lo que te traes con ese pinche Genaro. Y quiero la neta, cabrón. No sé de qué me estás hablando. No sabes de qué te estoy hablando, cabrón. Mira, morro. Más vale que comiences a hablar. Si no es que quieres acabar en un pinche caso de carnitas así como tu hermano. No te dije que no sé de qué me estás hablando. Deja de jugar conmigo, morro. Habla de una buena vez, cabrón. ¿Qué estás con Genaro? Calmado, calmado. El coche y el Genaro tenían un trato. Nos iban a dar las perlas de la Virgen. Y muy pendejo se la creyó. ¿Cuál era ese pinche trato, cabrón? Decíamos a la quebrada. Que se quedaba con la llave de la cota. Y después te íbamos a chingar. Ah, qué pendejo tu hermanito, la verdad. Espero que no te lo haya heredado. ¿Y tú qué tienes que ver con todo esto? Yo nada. Te estoy diciendo todo lo que sé. Ahora me vas a decir que son como noviecitos y que se van agarraditos de la mano a dar la vuelta a la plaza. ¿Qué estabas haciendo con él hoy? Todo lo que sé. De verdad, créeme, todo lo que sé. Correcto. Muy bien. Esos de la chingada. Saben a quién les espera. muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Fernando? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Enrique? No te esperaba por aquí. Ese cabrón no ha venido por aquí. No me aseguro que te anda buscando porque... ¿Sabes lo que le hiciste a su jefa? Yo no le hice nada. ¿Dónde está Fernando? Esto parece que no lo conoces. Ese cabrón es tan orgulloso que es capaz de meterte un plumazo en la cabeza. No se le olvida lo que pasó ayer. Claro que lo conozco, es mi amigo. Aquí estoy. ¿Me buscabas, cabrón? ¿Ya se te bajó lo enojado? ¿Por qué me humillaste? Vamos, no te lo tomes tan a pecho, cabrón. Es solo una morra. Y tú eres mi amigo. Lo soy, cabrón. Que no se te olvide. Vengo a arreglar las cosas como los hombres. Eso me parece muy bien. ¿Tú dirás? Saca tu arma. Ten cuidado con eso, Enrique. No se te vaya a escapar un tiro, cabrón. Saca tu arma. Tranquilo, Enrique. No voy a hacer una pendejada. No voy a perder la vida y la amistad con una pinche vieja. Ese asunto mío y de él. Déjanos solos. Que no se meta tu gente. Si no se lo chingo a usted a este cabrón, yo me lo chingo. ¡Se caiga, ese cabrón! Ey, quieto, Hiciero. Ese cabrón ya me la debía. Y además es un pinche traidor. Ahora sí, cabrón. ¿En qué estábamos, eh? Que se dejen de pendejadas. ¿Qué te hizo? ¿Te robó la vieja? Pues, mátalo, cabrón. ¿Tienes tu oportunidad? ¡Mátalo! ¿Qué esperas? No puedo matarlos, mi amigo. Venga. Siempre me dejan el trabajo sucio. Ya sin fin, ya seré mi sucesor. Si ni huevos tienen para jalar un gatillo. Vamos, si yo creo que mereces otro. Sí, señor. Por lo que ganaste, papá. Pero aún así Me ha sido gustando tu vieja, cabrón Pendejo 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 Pendejo